1, 2, 1, 2, probando ahora vamos a hacer un tipo vlog o algo así de, bueno, más o menos un making of de como se hacen los covers así simplemente por encima y por encima y vamos a ello primero hay que tener todo listo todo listo serían tenemos que tener por ejemplo, yo tengo aquí mi sonita, donde hago mis mis covers y todo tengo las luces, voy a utilizar luces azules para este cover tengo aquí varias cosillas tengo también el amplificador la guitarra, que por cierto ese cable está muy mal doblado tengo por ahorita tengo luz de sol entonces con eso creo que me armaría estas ya son las pistas creo que ahí tengo una pista grabada que aún no la voy a utilizar, porque es grabado como de práctica nomás tengo la computadora, tengo el micrófono tengo ahí los parlantes con los que voy a utilizar en este momento y creo que ya me sentaría para lo esencial es buscar un buen ángulo entonces deberes son bueno, estas hojas son deberes no importan mucho por hoy entonces creo que voy a utilizar esta sábana pero creo que voy a recubrirla por un cojín eso me da la idea de de ponerle y o sea recubrirla recubrirla de una cobija que digo entonces podría utilizar la pantalla o sea la pared verde pero creo que esta vez será natural la canción que vamos a hacer hoy es senda de leyendas y a ver que tal nos sale yo les voy a enseñar más o menos como lo hago yo pero pero eso entonces vamos a ello bien ya está puesto el teléfono del trípode y ahí vamos a recubrir la cobija más o menos como sería vamos a ver creo que tengo una aquí bien chida ya la saco y les enseño con esta creo que podría ser es nuestra bolita que la encontré por ahí tengo también sombreros para hacer la de Víctor Andrés alguna canción que me pueda salir de Víctor Andrés la correa de la guitarra la iba a buscar tarde o temprano o sea mejor que la haya encontrado ya vamos a ver está un poco sucio pero pero está sin los manos no quiero perfección porque por ejemplo acá atrás se ven montañitas y eso pero se puede arreglar simplemente con las almohadas la bandera o la bandera creo que la bandera está chida creo que ya está creo creo que ya estaría eso por un lado ahora vamos a la configuración del lugar creo que aquí seguimos con buena posición vamos a darle la correa ahorita ya la voy a poner a la guitarra no se debe quitar sin quitar el audio no se le puede quitar el cable parece un estruendo y no queremos eso esto cargadores ahorita para que no le dañen la toma nada más eso no es necesario ponerla está con batería no se le puede quitar voy a quitarle los audífonos con los audífonos yo practico pero lo esencial es que sea con los parlantes así que ahorita les voy a conectar y vamos a ver así les digo así más o menos por encima que es lo que yo utilizo ASIO4ALL que es como una extensión que lo que hace es poder leer las señales MIDI que lanza la guitarra y proyectarlas y poderlas utilizar con los efectos de guitarra ya están los parlantes voy a prendernos y vamos a escuchar un poquito lo que tenemos ya vamos a subir un poquito de volumen el bajo siempre le tengo el bajo casi al máximo por no decir al máximo y vamos a escuchar batería ya esa pista voy a utilizar es una pista de percusión y un bajo la percusión si es simulada o sea es basada en la canción original y el bajo se puede hacer con un piano bajo depende también de la aplicación que lo utilices o simplemente o simplemente si tienes bajo tú te lo armas ahí todo chido entonces creo que ya vamos a empezarnos a ubicar y puedo enseñarles también un par de tomitas que son chéveres vamos a ponernos de este lado de este lado creo que ahí sale un un buen plano aéreo mi mano que tal chicos denle like no se olviden entonces ahora vamos a ponerle con la guitarra que eso es así con este botón la correa no la vamos a poner no es necesario vamos a ver vamos a bajarle un poquito intentamos ver esto si va a ser grabaciones vamos a hacer a mi falta sacar un poquito del solo pero me hace el voy vamos a intentar hacer una toma una toma solo percusión y con bajo intentamos ver que tal nos sale y con la voz buenísima 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 y con la voz y con la voz buenísima 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 es un resumen bueno entonces vamos a ver bueno y eso es un más o menos un making up de cómo va a ser senda de leyendas ahorita ya me voy a poner a grabar así que si ven este video va a estar en el canal principal les sugiero que vayan al canal secundario donde estoy subiendo covers subiendo covers ahí todo chido todo producido ahí intentándoselo bien y todos los detalles sobre lo que tengo yo aquí sobre más o menos cómo lo tengo configurado estarán en la descripción no deben pasarse para ver si es que ustedes también quieren hacer covers de este estilo no olviden suscribirse no hago tutoriales ni nada simplemente lo hago por simplemente por vaguería no tengo nada que hacer entonces pilas en ello suscríbanse al canal secundario tenemos un canal de disco donde puedes interactuar con toda la comunidad tienen libertad absoluta de todo o sea así pueden imaginar ya ya lo pueden ver entonces simplemente quiero que la pasen bien de suena de la música y nos vemos en el próximo video chau